Buenos días hermanos, soy Tuay Quilino, soy Región Libre, soy una prensa caminante y ya tengo ya algunas informaciones para ustedes que lo que sucedió en estos últimos días aquí en la ciudad de Abancay vamos a pasar imágenes, videos, por ejemplo la manifestación o el plantón que hubo aquí en el gobierno regional de Apurímac por pobladores de Cotaruzi hay más información para ustedes siempre en honor a la verdad ya con un estilo conocido mío desde Madre de Dios ahora estamos aquí en la ciudad de Abancay bien, un abrazo a todos ustedes hermanos que están a nivel nacional y mundial desde aquí, desde la ciudad de Abancay conocido como el Eterno Valle Primaveral visiten hermanos, conozcan Abancaycito, conozcan su bosque de intimpas conozcan Santo Tomás, los baños termales hay muchas maravillas y mucho que comer aquí en Abancay bien, dicho estas palabritas tan cortitas paso a presentarles a ustedes esta manifestación de hermanos desde Cotaruzi que hicieron un largo viaje hasta aquí hasta el gobierno regional de Apurímac para reclamar de que el gobernador regional de Apurímac el señor Baltasar Lantarón Núñez cumpla con lo que él ofreció en campaña bien, y esto de esa manera ellos se sienten ofendidos se sienten de alguna manera traicionados los hermanos de Cotaruzi adelante con el video Cotaruzi ¡Cotaruzi! 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 ¡Aquí! ¡Abré! ¡Cotaruzi! ¡Morren! ¡Morren! ¡Soy de Cotaruzi! hola hoy y buenas buenos días soy tu hoy que lindo y mamá para su tiqui rodrigo ramírez desde Cotaruzi ay maré esa prima rodrigo el perú y el mundo te está viendo Hay muchos cotarucinos a nivel nacional y mundial. ¿Cuál es la problemática en Cotaruzi? Bueno, hermanos televidentes o radio oyentes, aquí haciendo presente desde Cotaruzi, aquí en la puerta del gobierno regional, el central de Apurímac. Nuestra problemática es, este motivo de nuestra presencia es por nuestro centro de salud que está colapsando y ha sido lo que es un ofrecimiento, promesas de nuestro gobierno regional que es Valdazar Lantarón. Lantarón Muñoz, ¿no? Sí, y él mismo personalmente creo que se ha aproximado, una vez que haya entrado a su gobernatura, se ha ofrecido bajo una acta y es por eso que ahora también no vemos su presencia y no está haciendo los cumplimientos de sus promesas que él haya hecho. Y es por eso nuestra incomodidad con toda la población en general que nos hemos levantado y hemos venido a hacer presencia aquí para que nos dé la cara. Y ahora el problema es de que el señor mismo, el gobernador regional, no da la presencia, simplemente nos quiere dar otra vez el visto bueno solamente con sus funcionarios. Y creo que nosotros ya hemos tenido ya diálogos con sus funcionarios y lo mismo que nada, y no hay nada de solución y no hay hechos ni acciones. Bien, el centro de salud, ¿cuántos años de construcción tiene, hermano? Tiene 70 años de construcción. 70 años, o sea, ya está ya, ya, ya quedó ya casi de desuso. Ya ha colapsado. Ya ha colapsado. Sí. Ya. Ahora, Costa Rúz de 70 años, ¿ahora cuánto ha crecido? Mira, normalmente, toda la población, con todas las comunidades, llegamos a 3.500 tantos habitantes que todos nos beneficiamos de ese centro de salud. Hermanito, ¿cómo está en educación? Mira, en educación, la infraestructura de educación, también lo que es el nivel primaria, está bastante colapsado también la infraestructura y también hago escuchar al Ministerio de Educación, por lo menos, que hagan presencia, por si han entrado a gobernar, pues es para que velen a todos los pueblos rincón a rincón, no tan simplemente que entren a la gobernatura para que solamente se lleven el voto, para esos momentos nomás llegan, pero al final, después se olvidan ahora, es la misma realidad. Él mismo ha venido presencialmente, así personalmente, y ahora no nos quiere dar la cara, se cierran la puerta, inclusive resguardándose con los policías, ¿no? Aquí, allá, Costa Rúz de 70 años. Su compañía dijo, cuando yo voy a entrar ahí mismo, voy a construir mini hospital, diciendo, pero ¿cuándo? Y es hora que nosotros ya hemos venido a sufrir, así como ahora, de hambre, de sed, de tanta calor. Por favor, señores de prensa, hasta gobierno central, quisiera que llegue nuestro pedido, que también nos mande su parte del gobierno regional de Apurima, gobierno central y así de otras instituciones. También queremos nuestro apoyo, porque no hay cuándo, estamos esperando toda una vida. Ya vamos a poder, ya vamos a poder, nunca, nunca se hace la realidad. Queremos ahora, pues, que nos dé buena respuesta, queremos irnos contentos. De esa manera nos estaremos reprochando al gobierno regional y queremos también a tantas personas hasta al distrito de Cotaruzi, nos está viendo en esta oportunidad, que estamos pasando estos pedidos, reclamando el centro de salud, que se construya, que haya buenos profesionales y hay maquinaria también. También de esa manera tendremos atención buena. Eso esperamos nosotros. Ahí está la niñez, ahí están los ancianos votados. Bien, hermanos, son hermanos campesinos de Cotaruzi, no son gente de mal vivir, no son subversivos, pero como vemos ya en la puerta del gobierno regional, ya está ya resguardado por la policía. Bien, soy Tuaigirino, Región Libre, Televisión de Apurímac, de Madre de Dios. Vemos acá niños, madres con sus bebés, y que vienen desde Cotaruzi a reclamar. Vamos a cerrar la Panamericana Central y creo que nosotros también somos los autores para que se construya la pista, la pista que conduce de Abancaya a Puccio. Nosotros somos lo que hemos cerrado y creo que nosotros nos hemos hecho respetar. De esa misma manera, también ahora vamos a nos respetar hasta que nos dé la solución. Bueno, también tenemos por otra parte la celebración del Hospital Guillermo Díaz de la Vega, ya que está cumpliendo 55 años de su creación. ¿Quién fue Guillermo Díaz de la Vega? Guillermo Díaz de la Vega fue un médico cusqueño que aquí trabajó en Abancay por muchos tiempos y fue uno de los, el mejor médico podemos decir aquí, incluso desde que ya él se jubiló de acá como médico del Hospital de Abancay, él seguía atendiendo en su casa aquí en Condebamba. Lo hemos visto, lo hemos conocido, un médico, bueno, era un señor médico. Los que alguna vez tuvimos la oportunidad de llegar hasta él y escuchar sus sabias palabras y consejos de cómo prevenir una enfermedad. Él trabajaba bastante en lo que es el trabajo de salud preventiva. Bien, entonces un abrazo a los hermanos del Hospital Guillermo Díaz de la Vega de aquí de Abancay. Ahora, bueno, ya el doctor Díaz, como lo conocíamos, ya duerme en paz. Solamente queda su nombre en este Hospital de Abancay. Y hacer siempre un llamado a los hermanos médicos que sigan el ejemplo de Guillermo Díaz de la Vega, ya que acá tiene a sus hijos, el Chamita Díaz. Un abrazo a Chamita Díaz, un abrazo a Isabelita Díaz, sus hijos, sus dos hijos, que uno de ellos está aquí en Abancay, como es Armandito Díaz, más conocido como Chama Díaz. Bien, adelante con el video del desfile en honor a los 55 años o aniversario de este hospital Guillermo Díaz de la Vega, que es el hospital regional de aquí en Abancay. Bien, adelante con el video. Y felicidades, huayquis del hospital Guillermo Díaz de la Vega, a todo el personal médico, enfermeras, obstetrices, personal técnico, personal administrativo. Bien, siempre trabajen pensando en nuestros hermanos campesinos que vienen desde diferentes lugares en busca de apoyo. Adelante con el video. El tema de planificación familiar y entregar la transmisión sexual. ¡Adiós! Esta es la presencia y la participación de los alumnos universitarios de la Casa de Estudios con su mejor característico el saludo a la población, el saludo a la patria, el saludo a la institución, el cuerpo del sueldeo y técnicos del sueldeo. ¡Presente! ¡Presente! ¡Saludamos a la identificación que tienen los integrantes de la Facultad de la Universidad de la Universidad de la Universidad Tecnológica de los Andes, de ciudades de emergencia, ambulancias, éticos, técnicos, psicofísicos del Hospital de la Universidad de la Vega. ¡Gracias! 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 También estuvo acá presente los institutos técnicos de Apurímac para una olimpiada el cual lamentablemente no es difundido por la dirección regional de educación no es difundido por el gobierno regional de Apurímac o sea, hablamos de jóvenes los jóvenes en teoría es todo un universo los jóvenes es se puede hablar maravillas de los jóvenes pero no hay difusión yo no sé qué hacen los jóvenes en estos días no llaman a la prensa lamentablemente en Abancay las autoridades regionales y municipales viven totalmente divorciados de la prensa y es más, se incomodan cuando es una prensa libre les caemos tan mal, tan gordos a estos señores de los llamados gobernadores y algunas direcciones porque no le gusta que le critiquemos no le gusta que le observemos ellos quieren que uno le siga la corriente pero aprovecho para decirles hermanos que el que le siga la corriente como dicen muchos sabios son los peces muertos nosotros seguimos nadando contra la corriente no porque odiamos a una dirección regional de educación no porque odiamos a un gobierno regional es porque nosotros lo amamos porque queremos que Apurímac, Abancay salga adelante esa es la labor de la prensa la prensa no puede estar como se dice floreando, hablando maradillas o algunos dicen en el argot criollo franileando no la prensa tiene que ser crítico y constructivo adelante escuchemos a los jóvenes que ellos mismos lo digan con sus propias palabras la situación que viven ellos abandonados ignorados por los llamados autoridades adelante con el video yo hoy que soy día estoy aquí en la plaza Miquel Abastidas en el parquecito mejor dicho en el parque y veo un grupo de jóvenes y nosotros como prensa no sabemos por qué hay jóvenes acá con trajes típicos de aquí de Apurímac hubo una ya un desfile que acabó del hospital Guillermo Díaz pero vamos a ver hola hoy que buen día buen día señor ¿ustedes también de desfilar aquí? sí, sí hay un evento ¿desfilaron con las enfermeras? no, no, no ¿ustedes qué van a hacer acá? se supone que nos habían citado a las 10 de la mañana porque había olimpiadas interinstitutos de toda la región ¿de Apurímac? sí ¿institutos pedagógicos? pedagógicos tecnológicos todo Apurímac todo Apurímac ¿van a desfilar ustedes aquí? sí, vamos a desfilar ¿cuál es el motivo? el motivo olimpiadas ¿olimpiadas? ¿olimpiadas? ¿es la primera olimpiada? no, ya es la creo que ya es la décima ah ya o ya son años o sea que ustedes las sedes a Bancai siempre o van cambiando de sedes van cambiando de sedes por ejemplo el año pasado se llevó el Chalhuanca ya las olimpiadas de institutos pero veo que no se ha difundido el tema olimpiadas acá en Bancai sí, no se ha difundido mucho parece que las personas de acá no están enteradas tampoco claro falta apoyo al joven ustedes son jóvenes que van a ser mañana los futuros profesores profesionales técnicos profesionales y no le están sacando a la luz a ustedes sí, yo creo que este en el aspecto educativo y cultural y todo eso está un poco olvidado la situación de los institutos y esas cosas más priorizan las universidades incluso en el presupuesto y todo eso bien el gobierno regional debe trabajar en eso ¿no te parece? sí, el gobierno municipal ¿les ha apoyado a ustedes el alcalde de Andahuaylas? nos ha apoyado en algunas cosas eso también con gestión institucional y todo eso con presión claro la bolsa de viaje la alimentación ¿por quién corre eso? exacto corre también de la institución y algunos apoyos también de exteriores bien hermano ¿cómo te llamas? mi nombre es Abraham Peceros Venegas y estudio en el Instituto Superior de Educación Público José María Arguedas de Andahuaylas ¿qué carrera estás? ¿a dónde estás? yo estoy estudiando matemática docencia en matemática qué bien hermanito éxitos hermanito y que mañana seas un gran profesor matemático muchas gracias tal vez un genio un sabio tenemos acá delante nuestro pero para eso hay que apoyarlo a ellos motivarlo ¿no te parece? sí es lo que falta yo creo que el gobierno regional debe tomar cartas en el asunto bien salud educación pura palabra nada más en el hecho no se ve gracias hermanito muchas gracias éxitos Abancay fue sede del décimo congreso nacional de los danzantes de tijera danzantes de tijera son hermanos que resisten a lo que es nuestra identidad cultural pero estos guerreros que resisten a la identidad cultural también han sido poco o casi nada difundidos en Abancay como prensa libre me entero el primer día del congreso que estaba llevando aquí estuvieron tres días primer día segundo día conversatorio de ellos y ya el tercer día se presentaron en el estadio en Gondibamba de Abancay en el monumental para demostrar sus habilidades las regiones en este congreso estuvieron las regiones de Ayacucho Apurímac Huancabelica cada uno con sus exponentes en las habilidades de la danza tijera un abrazo a Frisch el profesor Frisch de la dirección desconcentrada cultura que le estuvo animando tanto en el congreso de en el salón del Miquel directora lo que veo hablo lo que veo filmo no te he visto Nerida incapallo pero si le vi al profesor Frisch bien pero este evento como repito ha sido poquísimo difundido muy poco se le da importancia a la cultura nuestra identidad cultural como tu hay que lino yo no puedo estar ocultando o puedo estar tapando ciertas cositas a la persona no 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 en honor a la verdad y en respeto a ustedes filmo y digo lo que yo veo espero que en otras oportunidades cuando haya eventos de esta magnitud porque son congresos no es cualquier cosa ¿no? Autoridades de Abancay Dirsetur DDC pónganle pues amor a lo que es el arte difundan trabajen con la prensa con todos no solamente con sus amigos y amigotes con todos conferencias de prensa para que nosotros podamos también desde las redes animar motivar a los hermanos para que asistan a este tipo de eventos hoy en día ya ya no es tan necesario los canales de televisión ya no es tan necesario hoy día más efectivos son las redes por eso es que tú huayquilino va a las redes ¿no? para poder llegar no solamente a Abancay al Perú y al mundo ¿bien? adelante con las con estos eventos y ya sale en la próxima edición todo el acontecer ser en el estadio en el estadio en Condebamba de los danzantes de tijera ha sido un gran reto de hermandad había risas entre bueno como siempre pues los andinos somos bastante jocosos otros nos pueden decir que somos burlones ¿no? pero esa es nuestra forma de ser los andinos vivir tranquilos felices como hermanos sonriendo bromeándonos eso es lo que nos identifica a nosotros los andinos ¿bien? no somos serranos por si acaso no somos cholos no somos indígenas no somos indios somos andinos originarios de este gran continente llamado Apia Yala adelante con el video de este décimo congreso nacional de danzantes de tijera aquí en Abancay y en el salón Micaela Bastidas del gobierno regional de Apurímac yo soy Región Libre somos televisión de Apurímac de Madre de Dios del Perí del Mundo estamos aquí aquí con los danzaj hay otro aquí ¿no? los danzaj nuestra cultura ancestral de acá del Perú te van a decir ¿no? ¿no papá? hoy día se lleva un congreso internacional aquí en Abancay sede nacional ¿no? bien ¿de qué se trata este congreso hermano? hay puntos de que apoyar los danzantes no abandonar nos engañan el Estado también decir a los demás no tienen trabajo decir que le vamos a dar pensión gracias pero no lo están cumpliendo entonces también le dan una pensión de vejez de 65 años como si ya lo quieren dar entonces para mí creo que más le toca pensión de arte que tocar pensión de vejez entonces yo quisiera yo para mí yo soy de la grade de trabajo 25 años cobro mi pensión ahí y tengo otro trabajo claro entonces hay otros mis compañeros que no tienen esos trabajos entonces le faltan plata claro pero ustedes son los que siguen manteniendo y resistiendo vivo esa cultura de los danza sí entonces ¿qué pasa? hay muchos jóvenes poco a poco en vez de avanzar está quedando poco a poco entonces va a desaparecer la danza somos Tawantinsur una cuna estoy acá con mi hermanita María Paniura Zamata hola mamá María buenas tardes buenas tardes ¿eres danzante o eres cantante? cantante ¿qué cosa das a conocer con tu canto cuando mis hermanos están bailando al sonido de la tijera? nosotros los costumbres de nuestra tierra tenemos canciones cantantes y le alegramos a la gente le hacemos bien cuando hay fiestas nos invitan entonces en ella logramos para que ellos bailen cantamos claro tu canción está las letras ¿a dónde va el mensaje? ¿es Pachamama madre tierra los apos tutelares que nos cuidan a nosotros? sí a nuestros apos a nuestros para toda la gente para el público cantamos y para nuestra para nuestra Pachamama también primer lugar nuestra Pachamama Zenón Aguilar ah Zenón Zenón Aguilar hermano Zenón Aguilar el año pasado ¿dónde ha sido el congreso hermano? un día muchas gracias el año pasado se llevó en Lima donde que se ha llevado hemos llegado al congreso república mismo una entrevista hemos tenido también allí el segundo una plinaria se ha llevado como hoy día se ha llevado en el ministerio de cultura en allí mismo se ha llevado entonces hermano nosotros hemos recibido para este año entonces estamos realizando este congreso de nuestro región de Apurimaj capital de la banca y capital de la prima ¿no? sí el año pasado ustedes quedaron en un acuerdo ¿qué acuerdo se quedaron? ¿se cumplieron o no se cumplieron los acuerdos hermano? gracias hermano sí nosotros hemos quedado dentro de dos asociaciones hemos hecho este congreso nos hemos unido entonces todo acuerdo lo que hemos tomado estamos cumpliendo hoy día es el segundo día que está llevándose mañana es el festival de la danza de las tijeras también en el estadio de Condebamba hoy día el clan plinaria estamos haciendo acá en el consistorial de Micaela Bastidas de Abancay y todos con nuestros socios lo que han venido estamos agradecidos solamente un par que han venido no han venido 100% a veces nuestro gobierno regional es un poco todavía parte del congreso no tenemos presupuesto pero de alguna manera nos ha apoyado con las gerencias con diferentes gerencias y con eso estamos atendiendo a nuestros visitantes de diferentes sitios lo que han venido bien hermanito para el próximo año donde la sede hoy día vamos a estar en debate más o menos el último estaremos a las 6 de la tarde el debate seguramente uno de nuestros hermanos ayacuchanos que le van a llevar estamos viendo quizás se va a llevar en Nazca que estamos seguros o si no se va también a Ayacucho mismo al capital de la región de Ayacucho ahora estoy con la vengadora vamos a ver de dónde viene la vengadora hola mamacita buenas tardes buenas tardes este de dónde viene la vengadora de dónde es tu pueblo yo vengo de Pucio de Puerto Mente de Ayacucho Pucio donde están las grandes danzantes que jera no si es cuna de artista yo vengo representando a las mujeres también quisiera darle este más valor y que vengan a las mujeres no las nuevas generaciones que no pierden la costumbre que sigamos cultivando valorando lo nuestro claro cuántos años danza la vengadora de las mujeres la única vengadora que sigue con el arte soy el más la más antigua sí desde los cuantos años baila el vengador yo bailo desde los 12 años 12 años y por qué tú a la danza porque a la mujer casi no se le ve más solo varones ¿no? sí pero la costumbre es nuestro ¿no? ¿ya? porque puede haber una diferencia podemos practicarlo varón y mujer ¿no? ¿y por qué creas eso? ¿era tu papá tu abuelo alguien danzaba o simplemente tú quisiste danzar? a mí me enlace desde pequeñita desde pequeñita hasta ahorita mismo me gusta estar haciendo mis físicas todo me mantengo es lo que tengo mis hijas tengo dos hijas mujeres y las hijas ¿no? hermanita vengadora ¿ganaste algún campeonato en danza de tijera como mujer? sí yo te hablo de acá desde cuando más antes empecé desde los 12 años bailar y ya estuve empezando a bailar ya me presentaba así en competencias hasta me presenté así en concursos yo en el año 2001 2002 campeonó en Lima de lo cual de los 14 mujeres salí campeona de Cucho todo el Perú ¿no? bien hermanos espero que haya sido de su agrado el tipo de información que acá estoy haciendo llegar a ustedes un abrazo también a la dirección regional de salud de aquí de Apurímac siempre trabajando en beneficio de los hermanos de aquí de Apurímac en tema salud bien gracias por hacerme partícipe de sus eventos y yo estaré siempre presente para poder informar a la población de no solamente de Apurímac sino del Perú y del mundo para que vean los logros o la forma como trabajan ustedes la dirección regional de salud bien y también agradecer a Trilce Trilce que apoya este programa por redes a Trilce que ellos están ya reforzando a estudiantes de primaria y secundaria y ya ya están acabando esta etapa de preparación para los postulantes en la primera opción a diferentes universidades de aquí de Abancay y del Perú a San Marco la Cayetano a Unamba Unzac bien y a otras universidades y gracias también a mi hermanito Guillermo Solís Gabancho que está en la avenida Díaz Verzenas 111 bien gracias a sí espero que me sigan apoyando muchos hermanos y al Hostal Joyoriti bien gracias hermanito será con con ustedes hasta el próximo programa de Región Libre de Televisión de Apurímac de Madre de Dios del Perú y del mundo gracias que tengan un buen día